Llegan como refuerzos extranjeros, jugadores habilidosos, que sobresalen en cada partido, que generan mucha expectativa, en sus hinchas, que quieren ver a su equipo en lo más alto y alcanzando la gloria. Y es por eso que hoy les traigo, top 7 jugadores nacionalizados que terminaron siendo ídolos en sus clubes. Puesto número 7. Luis Miguel Escalada. Nació en Ceres, provincia de Santa Fe, Argentina, el 27 de febrero de 1986, debutó en Boca Juniors en el año 2006 jugó en MLE de Ecuador, equipo en el que realizó su mejor campaña hasta el momento, quedando subcampeón y siendo máximo goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol con 29 anotaciones, en el 2007 fue comprado por un millón de dólares por liga de Quito. Donde fue el goleador de su club con 16 tantos a uno de ser el máximo goleador de la serie de Ecuador donde fue campeón el 2010 volvió nuevamente al fútbol ecuatoriano, esta vez al Deportivo Cuenca, para la siguiente temporada regresa al equipo de sus amores clubes por MLE de Ecuador con el... Puesto número 6. Norberto Araujo. Nació en Rosario, Argentina, el 13 de octubre de 1978, debutó en el Kul Tzu de Finlandia. De regreso a su país, jugó por Aldo Sibi, Arsenal de Sarandi y Racing de Córdoba en los torneos de ascenso de Argentina. En el 2002 emigró a Perú, donde jugó por los equipos Sport Boys y Sporting Cristal. En el 2007 fue fichado por la Liga de Quito, equipo con el que lograría varios títulos nacionales e internacionales. El 9 de diciembre del 2010 finalizó el proceso de naturalización, lo cual ha permitido que juegue partidos con la selección de fútbol de Ecuador. Su primer partido con la selección de fútbol de Ecuador lo realizó contra México Sub-22 en Quito, teniendo un buen debut con la selección. En diciembre de 2015 logra un vicecampeonato con Liga de Quito. En abril de 2016 le diagnostican diplopía una enfermedad que podría dejarlo fuera de las canchas por un largo tiempo e incluso obligando a un retiro, sin embargo el mismo Araujo desmintió tal cosa, diciendo que no era de suma gravedad y que estaría de vuelta, a sus 37 años es un referente del club en el que juega y de los mejores defensas extranjeros que han llegado al fútbol ecuatoriano en su historia. Puesto número 5 Matías Ollola Nació en Río Cuarto, Córdoba, el 15 de octubre de 1982, debutó en River Plate. Llegó a mediados del 2009 con el objetivo de salvar del descenso al equipo canario, del cual logró escapar en un partido contra el Macara en Ambato, donde Matías fue el asistente del gol que le daba la permanencia al cuadro amarillo a falta de un encuentro. Su dominio con el balón y su manera de defender hicieron que en poco tiempo se gane la Capitanía del Barcelona fue pieza fundamental para los últimos títulos del Barcelona Sporting Club. Dato adicional debutó con la selección de Ecuador ante Bolivia en La Paz. Puesto número 4 Claudio Bieler Nació en Vera, Santa Fe, Argentina, el 1 de marzo del 1984, debutó en Colón en el año 2007. Despertó el interés de los directivos del cuadro algo. Un año después llegaría al equipo capitalino en el cual se consagró siendo pieza fundamental de la mejor liga de Quito de todos los tiempos, ganando la Copa Libertadores 2008, la Recopa Sudamericana 2009 y la Copa Sudamericana del 2009. En el año 2009 fue el máximo goleador de campeonato ecuatoriano con 22 anulaciones. Ese mismo año también encabezó la tabla de goleo de la Copa Sudamericana. Puesto número 3 Esteban Reher Nació en Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, el 11 de noviembre de 1912, debutó en Arsenal de Sarandí. En el año 2009 llegaría al Deportivo Cuenca, donde fue vicecampeón del fútbol ecuatoriano. En el 2012 llega a Emelec donde se consagra como mejor arquero del Ecuador, siendo tricampeón con Emelec. Por sus buenas actuaciones obligaron al técnico de la tría que lo convoque, luego con un duro trabajo se consolida como el arquero titular de la selección nacional. Puesto número 2 Daniel Librado Azcona Nació en Ipacarí, Paraguay, el 18 de enero del 1984, debutó en 12 de octubre. Llegó a Ecuador en el año 2009 a Liga de Loja, con buenas actuaciones en el cuadro lojano. En el 2010 llegaría al recién ascendido Independiente del Valle, que desde su ascenso demostró que llegó para quedarse y dejando en alto el nombre del país en torneos internacionales. Pero su consagración llegaría en el año 2016, cuando el Independiente del Valle, jugó con garra y corazón, se tiró un país al hombro que había sufrido una tragedia que el terremoto no solo unió al país, sino que también nos llenó de coraje. Demostrando así que en el fútbol no existe rival pequeño, eliminando a dos grandes de Argentina, lamentablemente el Independiente del Valle cayó en la final con un global de 2 a 1, pero Librado Azcona fue el mejor arquero del torneo. Puesto número 1 Marcelo Elizaga Nació en Morón, Buenos Aires, Argentina, el 19 de abril de 1972, debutó en el Nueva Chicago. En el 2005 se fue contratado por el Club Sport MLEG de Ecuador, donde se vuelve un jugador referente. Todos los años que jugó en MLEG del 2005 al 2010 fue electo mejor arquero del campeonato, ya sea por distintas asociaciones, encuestas o programas deportivos. Además ha recibido la condecoración de mejor jugador del año, en el 2007 por la Aso Guayas y en el 2009 por los premios aéreos y por un diario. Formando parte de MLEG, en el 2007, se nacionalizó como ciudadano ecuatoriano, por lo que posteriormente jugó en la selección de Ecuador, donde varias veces se lo consideró figura y ha sido reconocida internacionalmente. 1-2-3 con MLEG Disputó un total de 221 partidos. 205 por campeonatos nacionales, 9 por Copa Libertadores y 7 por Copa Sudamericana. El 2011 pasa de Deportivo Quito, siendo ese año campeón de la Serie A de Ecuador. Se retira del fútbol el 3 de junio del 2012, regresando a su natal Argentina actualmente radicado en ese país. Dale me gusta, comenta, compártelo y suscríbete a este canal que estamos trabajando día a día por entretenerte. Gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!